O sea, un blog tiene que tener un orden cronológico. Primero sale lo que haces primero, luego lo que haces después. Y por último, pues lo que has hecho al final del día. Esto es el final del día. Tienes que hacerlo en cronológico. Esto tiene que salir al final del vídeo. ¿Se me comprende? Hoy es martes, 11 de abril. Son las 8 de la mañana. Es un día completamente normal de oficina. Así que vamos a pasar mejor a la tarde. Son las 6 de la tarde. Acabo de salir de la oficina. Y me dirijo ahora mismo al retiro. Que he quedado con una amiga que hice en la carrera. Se llama Paula, es de Granada. Y se dedica a la fotografía. Os dejo por aquí abajo su link de Instagram. Para que podáis seguir su trabajo. Y vamos a ver si sale algo bueno de todo esto. Y hacemos una buena sesión de fotos. Esta es Paula, la amiga de lo que os hablaba antes. Hola. Oli para los amigos. Equipo hipster. Y nos dirigimos al retiro para hacer un... Una sesión rechulona muy hipster. Es una sesión rechulona muy hipster. No lo podréis haber definido mejor. Estamos en el retiro ya haciendo foticos con Paula. Para National Geographic. En el mes de mayo. No, aquí no está. Está aquí. Esta es Paula. Está haciendo fotos. Para National Geographic. A las cosas en general. National Geographic del mes de mayo. Si, la gente nos mira como estos dos locos que están haciendo en el retiro. No lo entiendo muy bien. Están haciendo mucho el retrasado. Y estamos buscando un sitio para entrevistar a Paula. Que le voy a hacer una pequeña entrevista. Para que nos cuente un poco su afición. No, ¿por qué pongo esta voz de gilipollas? No sé por qué la pongo. Bueno, pues estamos con mi amigo Paula. Mi amiga de la universidad. Viví con ella durante varios años en la residencia universitaria. Y después compartimos piso. Y bueno, estamos aquí para que nos salga un poco de su hobby. Que es la fotografía. La fotografía hipster. La fotografía instagramer. Tenéis por aquí abajo, os recuerdo, su Instagram. Para que la podáis seguir y darle likes y corazoncitos de mierda. Y recordad también que tenéis la dirección del blog. La maleta inquieta. www.wordpress.com Pájaros. Madre mía. Muy bien, pues, bueno Paula, cuéntanos un poco cómo surgió tu dedicación a la fotografía. Tu afán, tu hobby. Mi afán, mi hobby. Tu ilusión. Pues, gracias a Dios, mis padres tenían una analógica práctica preciosa y hermosa de los 80. Y nada, empecé a pillarla y empecé a pillarla. Y claro, la primera foto aquello era un desastre. Y la pillé bien. ¿Qué es lo que intentas plasmar con tu obra? Bueno, pues, aparte de solo de fotografía, también sobre todo de viaje. Porque he estado viviendo tiempo en el extranjero y empiezo a moverme al extranjero un poquito más adelante. Con el maravilloso país en el que vivimos. También escribo, comparto otros artículos, poesía relacionadas con la fotografía que entre. Y yo no intento, hombre, intento aportar algo nuevo. Pero sobre todo si lo hago es para mí. Para yo poder expresarlo. Y sobre todo que a alguien también le pueda gustar. O sea, hacerlo un poco para ti y luego si lo puedes compartir y que llegue a los demás, mejor. Bueno, imagino que la fotografía, aparte de, bueno, de realizarte como fotógrafa y llevar a cabo tu hobby y tu pasión. Imagino que también, aparte, te ha aportado muchas cosas. Como puede ser el viajar, conocer gente nueva, conocer nuevos lugares. Bueno, cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que te aporta la fotografía, aparte de la fotografía mismamente? Hombre, el hecho de, por ejemplo, conocer a mucha gente. Por ejemplo, justo le estaba contando que la semana pasada he estado en Marruecos. Y simplemente haciéndole fotos a unos skaters, pues he tenido la oportunidad de conocer a uno de los skaters más famosos de Marruecos. Hemos quedado para hacer un videoclip y una grabación, ha sido maravilloso. Por ejemplo, también con naturalidad me dirigía a un grupo de rap que me encanta, que son Great Kings, que mañana le vamos a hacer una sesión de fotos, súper chula. Le ponemos también por aquí abajo el link de sus redes. Exactamente, que es un chavalito que tiene todo el arte. Entonces, simplemente con la naturalidad me dirigía a él, le dijo, oye, mira, tal. Me gustaría hacer tu una sesión. Me dijo, sí, ¿cuándo? Pum. Y entonces... Que pum, que pan. Que pum, que pan, que ping. Que ping, que ping, que ping, que ping. Y nada, puedes conocer a gente y poder relacionarte con gente y acercarte a gente de otra manera. Estoy en proceso de aprender un poco a acercarme a la gente con la cámara, que me da un poco de miedo, pues me duele al rechazo, que me digan, ¿qué haces, loca? Pues a continuación os voy a dejar una serie de fotos de mi amiga Polly. Están hechas con la cámara antigua, con un iPhone 4 y con un iPhone 5. Y hay unas poquitas de esta cámara que es que tiene una semana. Bueno, pues recordad que tenéis aquí abajo en la descripción su link al Instagram. Y os dejo con las siguientes fotografías de Polly la maleta inquieta. Muy mal, esto no es orden cronológico.